¿A que no se hace eso? ¿Cómo? A ver, eso es el spray, ¿no? El especial Que les queda, ¿eh? Que guapo, ¿eh? Hostia Va, no hagas estabilidad, yo sí Fuck Lo tengo en instant casting Ahora Sí Orus No, es Orus, que madre Cuidado, cuidado No sé si pujarme el bot o el... Sí, pujarme No sé si 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 Cuidao, cuidado Cuidao, cuidado No, no, si es para denegar, estoy en tu para denegar Ahí está Si puja el 3, el mate No sé si No sé si No sé si Aquí No te voy a ir yo, no te voy a ir yo, es que se me hagan a olor Calma, otros no pueden denegar Estas no pueden traer, cuidado, cuidado Hola, la apurtad del Narse Ah no, el Narse sí ¿No es sin apriedras de primer? No No, no lo sé Voy a tirar la llave Mira, me ha tirado porque ya es Ya tengo ulti No Vale, vale, vale Que bueno Uff Se va a quitar, eh Vaya peligros Que parla Que siempre te va a comprar Vale Vamos No, loco No, loco ¿Ves mod? Si Vale, pero no hay una ala que irá a la 2 ¿Vale? ¿Por qué es guay? Vamos a decir que le tienen que un buen peche Eres Mejor a mi miro Algo Mejor a miro No No, loco Creo que es un poco de la nave ¿Vale? ¿Vale? Tengo un poco de video A ver Mira, me voy a darle En el barco No hay una ala que me voy a hacer ¿Vale? 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 No hay una ala que me voy a hacer ¿Vale? Ah no, pero el hincha derecha ¿Qué pasa, Tuy? Por molte de arse es Pero el copio está No quiero Venga, va a fondo para todo el malparit, eh Si, si, si Es normal que no sol Ya lo tendrías Madre de Rago, voy a tenerle un poco de locks Un culti, eh Yo también Vale, no haces la poke, ya le hago Lo malo es que no me ha agarrado un poco de miedo Ah, el tipo es lungo Me querían recordar Si te tiras el 1, no puedes tirarse el 3 No te queda denegar el 1 Te ha dado un chelicote después El ángelo también Y... Un culti, pero no te inmaras ¿Sabes qué fa? No te inmaras, no te inmaras No te inmaras Mone, mone Verso un lanzero otro, a ver Toa el totem no Estaba a pensarlo, va a des No, iba a pensarlo, va a des No, va a pensarlo, va a des ¡Ahhh! ¡No me caro! A ver word eh Es muy word pasado No, podía que brella Va a cañar ¿Qué? No, no, dale un poco Ya tengo pa' de este, ufff, no me entra, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Cariño es en trascendencias, ¿sabes? Hombre, yo el vaig probar habilitats y en el uno rebentes, pero claro, es que... No, per mi que vaig habilitats, ojalá vayan habilitats, me la paliza li pegue. Mira, esta sí, esta sí, va, pero no puedo pegar de la wey. ¿¡Bien! Otra vez se tira, le pudo, no he, no me hagas eso. Vamos a ver, ¿qué pasa? No, no, no. Pero yo vas muy gordo, eh. Ah bueno, no vas tan gordo, no? Para irse en culo no vas tan gordo. Hombre, lleves mil el caríptis, también. Pero de farm... ¡Ufamish! ¡Ufamish! ¡Joder! ¿Este ante algun lantero que es? Pero no te monto bien Vamos a mirar si no era todo Vamos a mirar Si, no es miedo Hombre, si no era a las carry ahora Estoy muerto Que osapies Me ha venido un truco tonto este Hasta que no me va matando parad Que ya loco Ni una kill me importa ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Me ha matado ¿Esto es comprado? ¿Es que claro? No sé Gracias, tío Está venido todo un puto rato Es comprado Acabamos de poner un guard así Pero no estás ganando Tendré que ganar para el de arriba Vamos ¡Akéntame! ¡Vamos! 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 No tengo dinero, chicas. Mira cómo se va, tú. Cocella se va arriba, en el 3. Últidefensiva, madre de Dios. Están ante todos, el Lantero y el Horus. Y el Posi no lo sé. Voy, 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 voy. Más boss, eh? No, tío, no tiene que ser. Qué asco. Tienes, qué asco, por qué. Tienes ganar. 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 No, es que tirad la ulti A ver que a derecha es tins, eso es Ya, mierda, pero ya tengo que ver Es que tengo un don que es tirar la ulti Y no tiene que tirar la ulti Están dos morts, ¿no? Tapos, sí, tapos, sí No, no, mira que esto Ah, y venía el Ángelos también, loco Y venía el Ángelos también Madre de Dios Y tenlo, ¿no? Yo, anaba a estunejar al posidón Diz de la torre y matarlo Pero tirad el 3 Y el Gatsha morts Vull dir, el Gatsha estunejado antes No, no, no l'he fet estu No, no l'he fet Que daixa morts Si no me hubiera tirado ahí la ulti ¿Qué? Mota madre, tío, juega 3 per moda atroz Mira, lo voy a RAAE No intentaré asegurarme el buffo ni res Campeón Es de chiste, no tengo el bot Mal Team Diff, mal Team Diff, loco No, no, es que también, también queda así el solo, eh Més equivalente a tres, la izquierda, la izquierda Si pierdes que izquierda a tres, ¿k endo algún hombre? loco es que es que dir eh mi misi que es como dir tes cancer y pero no te aplique quimio yo te lo digo igual de res tío sat 2 que nava sat 4 por ti rayon joder ok esta en reventan los loco no hay un sincero tu de puta madre se que vinde es por ser equipo a permo atos literalmente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué incul! ¡Domés tiré el uno, nos tiré! ¡Qué asco! ¡Totas voltas igual! Ya me matará ¡Ya! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Es que no se ni para que guardeje, nos ven en 5 y no hay igual. Y ya está. Es que no hay igual, voy a decir. ¿Vos a baquejar o en qué? O si cao la torre o algo, yo que sé. Y ahora baquejaré. Te ha dado tú, eh. Te ha perdido un medal. Sí, 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 sí. ¡Tú, qué falch! No me ha cancelado el baque. ¡Qué falch! Es que los carros están moriendo, pero es que... 2-1 al barrio. Lo ball se está engañando si va a full daño. Eso es lo que le haré yo. Ya, pero es que da igual. Es que la otra volta... No sé si te lo recuerdo. El otro día que morré jugando el daño. Que era el... No tenía ningún support. No sé siquiera. ¡Bien culti! ¡Joder! ¡Está bien culti! ¡Vale, ahora sí! ¡Vale, ahora sí! Ya está, te atreque yo. ¡Hala de puta! ¡Hala de puta! No la dejes me ha tirado Tío, es que el balón está tan que ya no se soñó Si, si Que malo es el loco Me encanta los foes, puedes ponerlos en todos lados El balón no tendría un tiara, si no lo has matado No lo has matado Mátalo por favor, es enorme Ah si, yo me recuerdo la partida aquella, que era el rato de todos que me he trasladado Llamas y nos vamos a guanyar Tienen que hacer la Gold ahora Yo defenderé el Minch Yo le pico Pisa Para lo nuestro si eh, cuidado, cuidado, corre, corre Si, si que va a comprarse aquí No, no, no A ver si Trimzor La pegue, la pegue, que bueno Eh, pegue una de mi vida Cuidado, cuidado 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 ¿Qué defensa, contra? No ¿Qué defensa? Ah si si, calla No 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 me voy a petar me voy a petar sin tener un poco me voy a petar me voy a petar a mi me revienta vale no te inculti no te oeste por qué tira jl malo te oeste ¿como viste? ¿como viste? aferro no aferro el bomba no vamos a recuperar un baron es que la mujer de Arturo no aferro la 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 ¡Adiós! ¡Retreat! ¡Caní, Kaisi! ¡Ay, madre! ¡No están, ¿no? ¡No están, ¿no? ¡Mare! ¡Eso debería morir! ¡Voy! ¿Aper quiénema? ¿Pose o a la otra? ¡Pose, sí! ¡Pose siempre! No, pero ya está, ya hemos perdido ¡Pose siempre! ¡Pose, no! ¡Pose, no! ¡Aj! ¡No me ha fallado! ¿Dónde está? ¿Están muy en el lado? ¡Día, día, día, día! ¡No! ¡Pose, no! ¡Cut! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!